Muy importante para poder visibilizar. Necesitamos entender que somos diversos y que nos tenemos que aceptar entre todos. Y hoy por hoy un grupo de padres hace este esfuerzo. Viene, pone música y de alguna manera todos lo tenemos que acompañar. Porque un mundo mejor está sentado sobre esas bases, sobre aceptarnos, que en definitiva el mundo es para todos y por todos. Así que la verdad muy contento de poder estar acá, con medias de color diferente, como era la consigna, y obviamente apoyando. Ellos lo hacen como papá y nosotros lo tenemos que hacer como gobierno y como salteños convencidos de que tiene que haber una Salta que esté en donde todos estemos incluidos. Concientizar que estos niños, como dice por allí, lo que tienen por ahí de diferente es que tienen unos papás colosales. Tienen unos papás que hacen lo que sea por ellos, que le brindan todo lo que está en sus manos poder hacerlo. Y ellos también devuelven con muchísimo amor. Quien en definitiva conozca a un niño, a un joven que tenga síndrome de Down, sabe que son puro amor. Y eso tenemos que plasmarlo en hechos concretos de nuestra vida para poder hacer que todos los espacios también sean para ellos.